Muy buenas a todos. Bueno, como ya habéis visto, vamos a realizar este topper o mesero, como lo queráis llamar o dependiendo de lo que lo vayáis a utilizar. Yo en mi caso no va a ser un topper, va a ser un mesero para poner encima de la mesa el día de Pascua y tener así como un poquito de decoración ese día en especial. Entonces, por un lado he puesto de color azul las partes que van a ir de acetato, de color gris he puesto las partes que van a ir de cartón, que van a ser tres circunferencias y bueno, la palabra Hyster, uno de los Offset ¿vale? Y luego por otro lado pues tenemos lo que viene siendo el diseño que vamos a realizar con los diferentes colores y cartulinas que vamos a utilizar en este proyecto. Todas las imágenes que he utilizado son de Design Space, necesitaríais membresía, os las voy a dejar en la cajita de descripción, su código por si lo queréis hacer igualmente y si no os voy a enseñar una manera de cómo hacer algo parecido sin estas imágenes ¿vale? Yo las he cogido de Design Space directamente y simplemente lo que tendríamos que hacer es irnos aquí a la izquierda al apartado de imágenes y en el buscador de imágenes ponemos la palabra Hyster. Os van a aparecer un montón de letreritos ¿vale? Como estáis viendo yo las que he elegido han sido estas porque me parecían súper chulas y bueno pues porque los colores ya que venían en sí me gustaban un montón y mira y así ya no tenía que tocar nada. Esta tipografía también me parece súper chula. Como veis tenéis un montón ¿vale? Si queréis buscarlas por gratuitas si os vais aquí a la izquierda como veis tenéis un apartado que pone gratis. Pues si clicamos aquí nos van a aparecer un montón de cositas que son gratis ¿vale? Y que podríamos utilizar de manera gratuita. Yo la que he utilizado ha sido esta como ya os he dicho. Está diseñada por Annie Winson ¿vale? Si está diseñado por alguien pues os lo va a poner aquí. Y nos dice que esta tipografía ¿vale? Es para cortar. Si hay alguna otra tipografía que sea para imprimir o para alguna otra cosa pues también nos lo va a poner aquí ¿veis? Por ejemplo estos huevitos son para imprimir y no sale una impresora. Pero los que son para cortar pues nos van a aparecer las tijeras. También podemos ya aprovechar y seleccionar huevitos. Por ejemplo este huevito nos valdría para este proyecto. Estos también porque tienen un contorno y luego se vacía parte del centro. Así que todos estos que os salen poniendo en el buscador hister os van a valer. Bueno pues una vez que ya tendríamos todos los elementos buscados pues nos tendríamos que poner al lío. Por ejemplo esta palabra de Hoppy aquí en el apartado de capas si yo clico sobre cualquier elemento ¿vale? Y le doy al botón de la derecha me salen diferentes funciones pero abajo del todo me sale información de la imagen. Si yo pico aquí en la información de la imagen como veis me va a salir el código de la imagen que estoy utilizando ¿veis? Este Hoppy hister es el que yo he utilizado pero ¿qué es lo que he hecho? Como no me gustaba todo lo que venía en esta tipografía yo lo que he hecho ha sido adaptarla a mi diseño como veis. ¿Lo veis? Aquí arriba. Entonces ¿qué hago para quitar esto de hister? Bueno vamos a ver cómo quitamos la parte de hister. En esta ocasión lo bueno que tiene esta tipografía este letrero es que si nos vamos aquí a la parte de contorno aquí abajo a la derecha nos deja modificarlo perfectamente. Hay otros que no nos aparece la opción de contorno por lo tanto deberíamos de hacerlo de otra manera que ahora os voy a enseñar. bien como ésta sí que nos deja utilizar la parte de contorno simplemente vamos a ir clicando encima de las letras que no queremos y como veis aquí van desapareciendo ¿vale? Esto es súper fácil. Así que vamos quitando y eliminando las letritas que no queremos hasta quedarnos con solamente la palabra Hoppy ¿ok? Muy bien. Claro ¿qué pasa con la palabra Hoppy? Que a mí como que se me quedaba muy grande en lo que viene siendo mi diseño y no sabía muy bien cómo situarlo. Por eso lo que hice fue dividirlo en dos partes. Si nos vamos otra vez a la parte de contorno lo que nos va a pasar es que la letra I y la letra P la vamos a poder eliminar de manera perfectamente sin problemas. ¿Pero qué pasa con la otra P? Pues que no la vamos a poder eliminar porque está enlazada con la O. ¿Veis que está unido? Bueno pues entonces la opción de contorno en este caso no nos serviría. ¿Pero cómo separamos esta palabra? Bueno pues muy fácil. Nos vamos al margen izquierdo donde tenemos las formas ¿de acuerdo? Vamos a coger una forma cualquiera. Yo voy a coger un rectángulo por ejemplo. Este rectángulo le traigo para acá. Le hago más grande. Le giro un poco. Y me voy acercando un poquito un poquito hasta obtener como veis ya por así decirlo he tapado lo que vienen siendo las dos P y la Y. ¿Lo veis no? Siempre esta forma que vamos a usar para rebanar tiene que tapar por completo lo que queremos por así decirlo eliminar que en nuestro caso no va a ser eliminado. Bien pues ahora vamos a seleccionar ambos elementos. Por un lado el rectángulo y por otro lado el texto. Y venimos aquí a la parte de abajo y si veis al seleccionar los dos elementos se nos activa una serie de comandos. El de rebanar, el de soldar, adjuntar y aplanar. Bueno pues el que queremos nosotros es rebanar. Porque lo que queremos es separar esas letras del texto. Así que vamos a ir eliminando capas. Y ya tenemos por un lado la palabra jo y la palabra pi. Ok. Ahora las redimensionamos de tal manera que nosotros creamos que están bien. ¿Vale? Y cuando ya las tenemos que nos cuadra perfectamente en tamaño, en dimensión y demás. Las seleccionamos ambas y las soldamos. ¿Y por qué las vamos a soldar ahora? Porque así se convierten en un único elemento. Si os fijáis aquí en la parte de capas vamos a dar un poquito marcha atrás para que lo veáis aquí en la parte de capas. Mirad. Aquí en la parte de capas, en la derecha, tenemos por un lado la palabra jo y por otro lado la palabra pi. Hopi. ¿Vale? Si nosotros seleccionamos ambas y le damos a soldar. mirad lo que pasa aquí en la parte de capas. Que el Hopi ya se ha convertido en un único elemento. ¿Vale? Entonces le vamos a poder mover de tal manera que no vamos a tener ningún problema cuando lo integremos en cualquier diseño. Bueno, así que ya tendríamos la palabra Hopi preparada para realizar el proyecto este. ¿Vale? Bueno, pues ahora lo que tengo que hacer es buscarme el conejito con el que he estado trabajando, que es este. ¿Veis? Este conejito le ha diseñado Kat Madera. Bueno, pues yo le selecciono y le digo que le quiero añadir a me. Es un conejito tal cual. No tiene mayor historia. ¿Vale? Y lo que voy a hacer con este conejito es crearle un offset. Voy a esconder estos elementos para que no nos moleste por aquí. Y así poder ir viendo cómo vamos haciendo este proyecto. Ya tengo la palabra Hopi y ahora vamos a ir con el conejito. ¿Vale? Entonces, antes de empezar a redimensionar y hacer nada, vamos a irnos al apartado de formas y vamos a seleccionar un círculo. ¿Vale? A este círculo le vamos a aplicar un offset. ¿Vale? Tenéis que pensar que en ese offset que sea un tanto anchito porque va a ser el marco de todo nuestro proyecto. Entonces, va a ser el que de alguna manera, como si dijéramos, aguante todo el peso. Entonces, tiene que ser algo que sea anchito. ¿Vale? Entonces, lo vamos a aplicar. Y ahora tener cuidado porque si esto lo movemos, se nos va a descentrar y descuadrar. ¿Vale? Lo que tenemos que hacer cuando hemos aplicado ese offset es seleccionar ambos elementos e irnos a la parte de rebanar. ¿Vale? Y una vez que he rebanado, me va a aparecer ya lo que viene siendo el circulito de contorno. Bueno, pues una vez que ya tenemos este círculo, nos va a servir de referencia a la hora de poder ya trabajar dentro. ¿Vale? Con nuestro conejito. Entonces, aquí tendríamos ya que pensar qué medida le vamos a dar a nuestro topper, a nuestro mesero, a lo que queremos realizar. ¿De acuerdo? Me voy a venir al apartado de... a ver si lo digo... de medidas y sin abrir el candado le voy a poner 19 centímetros y así se me redimensiona ellos. ¿Vale? Voy a hacer un poquito esto más grande y así lo vemos todo mucho mejor. Bien, pues una vez que ya lo tengo redimensionado esto, lo voy a poner en este color para que no sea negro tan feo. Ya tendríamos como nuestra primera capa base, donde vamos a poder ya empezar a colocar nuestros elementos e ir viendo poco a poco como nos queda el diseño. ¿Vale? Entonces... esto lo voy a enviar al fondo para que me deje trabajar. Ya tendría aquí mi conejito y ahora lo que tendría que hacer es redimensionarle un poquito para ver que me queda bien. Como lo que yo quiero es... pues bueno, que tenga varias capas, lo que voy a hacer es seleccionar el conejo y aplicarle un offset. Vais a ver que siempre voy a estar trabajando con el offset. Por lo tanto, este proyecto, al estar trabajando siempre con offset, vais a tener que realizarle en... En el ordenador, ya que en el móvil y en la tablet, pues por desgracia el offset no existe todavía. Esperemos que lo implanten dentro de poco. Bien, pues una vez que tengo el offset le voy a dar a aplicar. Como veis en este caso, en este offset me han quedado unos agujeritos, ¿vale? Unos hoyuelos de alguna de las flores. ¿Cómo les quito? Bueno, pues nos vamos otra vez aquí a la parte de contorno. Y en esta parte de... ay no, que tengo seleccionado el conejo, en el offset. Selecciono el offset, me vengo a la parte de contorno y selecciono esos dos agujeritos y así ya desaparecen totalmente. Le pongo un color blanco y ya tendría el offset de mi conejito. Y cada vez que voy creando alguna capa, pues le voy poniendo más o menos el color que yo creo que voy a usar de cartulina o lo más parecido. Ahora voy a realizar otro offset, pero esta vez muchísimo más pequeño. Podéis hacerlo utilizando esta bolita, ¿vale? De aquí. O podéis clicar en los números y meter vosotros la medida que creáis conveniente. Voy a poner esa medida. Y más o menos, pues lo voy a dejar así, ¿vale? Ya tendría todas las capas del conejito. Ahora lo que quiero hacer es... voy a buscar las letras. Las letras serían estas. Y también las voy a redimensionar. Y las voy a ir aplicando offset. Ahora lo que hago es seleccionarlo todo, me vengo aquí arriba y le digo grupo. ¿Por qué? Porque así de esta manera puedo moverlo todo de un lado para otro sin que se me mueva ninguna de las capas. Lo mismo voy a hacer al conejo que no se lo había hecho. Seleccionamos todas las capas del conejito y las agrupamos, ¿vale? De esta manera no se nos mueve ninguna capa. Podemos mover el diseño de aquí para allá sin ningún miedo. Lo mismo. Entonces, esto iría más o menos así. Creo que esto lo voy a hacer más pequeño. ¿Vale? Vais viendo cómo va quedando nuestro diseño. Voy a ponerle así al lado y así vamos viendo. Esto es muy grande. Ahí va. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es irme al apartado de imágenes y voy a poner aquí hierba. Y voy a buscar pues hierba, alguna hierba que me convenzca y he elegido esta, ¿vale? Que es una tira de hierba totalmente pues alargada, que es lo que busco. Porque estas otras son pues pedacitos y no me convencían. Así que bueno, pues he cogido esta que es una tira alargada. Así que la añado a mi diseño. Vamos a coger nuestro círculo y como quiero generar esta parte de papel decorado, en mi caso, por dentro del círculo, lo que vamos a hacer es irnos al apartado de offset y vamos a irnos moviendo el cursor hacia la parte de dentro. Así se va generando un offset, como estáis viendo aquí en pantalla. ¿Veis? Que se generan unas líneas en color azul. Pues eso significa que se está generando el offset por la parte de dentro. Entonces lo aplicamos. Voy a cambiar el color. ¿Vale? Y ya tendríamos una de las capas. Creo que voy a hacer la capa de fuera más grande porque se me está quedando pequeño. Así que voy a hacer otra capa ahí un poco más grande. Y luego ya lo redimensiono. Y una vez que ya tenemos todos los contornos del círculo, hacemos lo mismo que hemos dicho antes con el conejo y con el texto. Lo seleccionamos todo y le decimos grupo. Y así nos aseguramos de que está todo en un mismo grupo y no tenemos ningún problema. Ya podemos moverlo libremente. La palabra heister la organizamos, la traemos delante y la pondríamos por aquí. Y lo que vamos a hacer ahora es buscar huevitos. Entonces me voy al apartado de imágenes que ya os he dicho antes que poniendo la palabra heister en el buscador nos salían un montón de huevitos interesantes. Como eran estos, por ejemplo, pues vamos a poner estos tres. Que son interesantes estos porque tienen lo que viene siendo, como veis, nos va a cortar por la parte de fuera y nos va a vaciar la parte de dentro. Otra cosa que nos he enseñado ha sido que con el conejito he sacado todas estas florecitas. ¿Cómo lo he hecho? Bueno, pues vamos a irnos con el conejito para sacar estas florecitas. Lo que he hecho es duplicar el conejito. Esto es algo que se me había olvidado deciros. Y ahora os voy a explicar. Voy a unir estas en grupo para que no se me olvide. Lo envío al fondo otra vez. Vale. Con el conejito duplicado nos vamos al apartado de contorno. Bueno, primero lo duplicamos varias veces. Tantas flores como queramos. Por ejemplo, yo voy a elegir esta flor de aquí. Esta. Y yo qué sé, pues esta grande. Vamos a coger cuatro flores. Pues duplicamos cuatro veces, ¿vale? Uno, dos, tres y cuatro. Una vez que tenemos un conejito nos vamos al apartado de contorno. Le decimos ocultar todos los contornos. Y elegimos una flor, la que queramos X. Y quitamos la pieza del conejito. ¿Veis que si yo dejo el contorno del conejito todavía sigue el conejito? Bueno, pues si le picamos ya solamente nos aparece la flor. Ya tendríamos una flor, ¿veis? Sacada del conejito. Que vamos a ir integrando estas florecitas dentro de nuestro diseño. Entonces es una manera de conseguir elementos también desde una misma imagen que estamos utilizando. Como yéndonos al apartado de contorno podemos conseguir aún todavía más imágenes como es en este caso las flores, ¿vale? Entonces oculto todo y voy eligiendo las diferentes flores con las que yo quiero jugar ahora mismo con este diseño. Entonces esta la voy a poner aquí. Esta la voy a duplicar. Y la traigo aquí en la palabra Hoppy. Que es algo que había hecho del diseño, ¿veis? Y ambos elementos. Le selecciono y les agrupo. Y así ya no se me mueve, ¿vale? Vuelvo a coger otra silueta del conejito. Me voy a contorno. Le digo ocultar todos los contornos y selecciono la hojita que quiero. O la florecita que quiero, en este caso, con la que quiero jugar. Y así, sucesivamente, pues voy creando florecitas por aquí por el contorno. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Vale, el círculo blanco, ese círculo yo le he cortado en cartón pancastar. Cartón pancastar es un cartón súper blandito. Está hecho de fibras de papel. Por lo tanto, es súper blandito, súper ligero y muy manejable. Y le vamos a poder cortar sin ningún problema con nuestra Cricut Explore. Con la cuchilla negra, la Deep Blade, ¿vale? Y bueno, con la Maker también lo vamos a poder cortar tranquilamente. Yo he utilizado el gramaje de uno y medio. Y lo que os decía, para cortar el círculo blanco, nos venimos aquí a la parte de capas, seleccionamos lo que es el círculo blanco y le vamos a duplicar hasta cuatro veces. Porque estas son las veces, perdón, este es el número de veces que yo he cortado el cartón. Le vamos a duplicar cuatro veces, ¿vale? Yo he utilizado cuatro cartones. Así que tenemos que contar el que tenemos en el diseño más otros tres, ¿vale? Lo voy a hacer más pequeñito para que lo veáis. Entonces serían cuatro cartones, ¿vale? Estos serían los círculos de cartón. Os podéis poner un código de color, por ejemplo. Para el cartón que sea color gris, por ejemplo, ¿vale? Los cartones en color gris. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Vale. Tenemos que tener en cuenta el acetato. El acetato le vamos a sacar a partir de una de estas circunferencias. Voy a desagrupar un momento. Selecciono un círculo, le duplico y me vengo a contorno. Y en contorno le quito la parte de dentro. Y una vez que le he quitado la parte de dentro, yo lo que hago para saber que es acetato lo pongo así de este color, ¿vale? Entonces, esto será el acetato. Como es una shaker a la que no le he puesto papel de fondo, sino que he utilizado acetato, lo voy a duplicar por dos porque voy a necesitar dos acetatos. ¿Vale? Voy a poneros esto, va a ser acetato. ¿Vale? Estos son los acetatos. Y como no quería que se viera nada a la hora de ponerlo sobre la mesa, lo que he hecho ha sido irme a imágenes, seleccionar otra forma y más o menos calcular un círculo. Que me sirviera de soporte, ¿no? De soporte para poder que se sostuviese todo este shaker encima de la mesa. Entonces tiene que ser un poquito grandecito, pero que no pase, por así decirlo, como del ancho de las letras. Una vez que lo tengo, este va a ir en acetato también, pero lo que he hecho ha sido coger una línea de estas que la tenemos en formas. La ponemos aquí de un extremo al otro extremo de la circunferencia, seleccionamos ambos elementos y le damos a alinear verticalmente. ¿Vale? Para que quede totalmente en el centro. Una vez que ya la tengo alineada en el centro, lo que voy a hacer es adjuntar. Es importante que le deis adjuntar porque si no le damos a adjuntar nos van a quedar las líneas por un lado de doblez y el círculo por otro. Así que ya tendría todas mis piezas de acetato listas para ser cortadas, mis piezas de cartón listas para ser cortadas. Y luego todo esto que va en colores serían colores de cartulinas y capas que vamos a cortar ahora más adelante. Vamos a hacerlo y dependiendo de la máquina que estemos utilizando nos va a aparecer toda esta parte de los tapetes de una manera o de otra. Aquí me salen las cartulinas blancas, las partes grises, los tapetes grises son los cartones que voy a cortar. Y luego ya tendríamos cada tapete de un color porque serían las cartulinas que yo voy a utilizar en diferentes amarillos y tal. ¿Vale? Entonces ahora ya sería ir cortando cada elemento. Aquí tenemos los acetatos, etc. Aquí tendríamos el passepartout. ¿Vale? Que sería la opción que tendríais que utilizar si cortáis cartón pancastar. Si utilizáis cartón pues os tendríais que ir al cartón de 1,5 milímetros o al cartón de 2 milímetros. Dependiendo del que elijáis estos dos nos va a dejar elegir cuchillo y lo vais a tener que cortar con la knife blade. Le voy a decir que quiero ese por ejemplo. ¿Veis? Cargar cuchilla knife blade. ¿Vale? Pero si no queremos cortarlo con cartón y lo que vamos a utilizar es el pancastar. Pues podemos editar las herramientas y aquí sí que nos deja utilizar la cuchilla de corte profundo que es la deep play que sería la negra. ¿Vale? Veis que podemos cambiarlo. Ok. Aplicaríamos esa y ya está. Sin embargo, si ponemos la opción de cartón de 1 milímetro y medio, nos sale de la opción knife blade. Solamente nos da esa opción. Veis que aquí en editar herramientas no podemos cambiarlo porque solamente podríamos cortarlo. Nos da la opción de cortar con la knife blade. Así que dependiendo del material con el que vayáis a trabajar, pues lo podréis cortar con unas cuchillas o con otras. Así que eso tenerlo en cuenta. ¿Vale? Bueno, pues ahora nos vamos con el proceso creativo y perdonadme que la imagen esté así, pero no tenía pensado hacer un tutorial para YouTube. Así que lo grabé todo para poder enseñároslo en Instagram. Así que el proceso creativo, pues bueno, lo voy a enseñar así un poco más o menos rápido porque, bueno, pues es decir, cortando las diferentes capas. Al conejito de las tres capas que le hice, la parte de abajo es en dorado. Ya veis que le he dejado un perfil en dorado muy finito y lo mismo hice con lo que es la tipografía. La hierba la he repetido dos veces. Ahora pues estoy intentando colocarlo todo sobre el acetato que ya había pegado previamente. El cartón que he utilizado no es cartón con trancolado, como ya os he comentado durante el vídeo, sino que es un cartón pancastar. Y el cartón pancastar es mucho más blandito y suele ser de este color. Así no es blanco del todo, pero bueno, es como un tonito marfil, ¿vale? Lo cual me va a servir directamente para aprovechar ese color directamente. No he puesto ninguna cartulina encima del cartón ni nada. Simplemente he aprovechado el color del propio cartón. Así que como ya tengo el acetato puesto, uno de los primeros acetatos porque me harán falta dos. Pues ahora lo que hago es dar unos toquecitos con pegamento muy sutiles para que no se vean por la parte de detrás luego feo de pegamento al conejito para que quede bien fijado sobre el acetato. Y ahora lo único que tengo que hacer es ir montando las capas de mi topero, de mi mesero. Bueno, en mi caso ya sabéis que es para ponerlo en la mesa. Así que os lo enseño ya aquí muchísimo más rápido y muchísimo más avanzado y cómo queda el resultado, que queda súper bonito. Espero que os haya gustado y a ver si ya el próximo lo grabo perfectamente bien. Y nos vemos más por aquí con los proyectos Cricut que tanto me gustan. Espero que hayáis disfrutado. Un besito y aquí os dejo estos vídeos para que sigáis disfrutando del canal. ¡Ciao!